Hey, you, ¿qué me ves? Si soy sexy, sexy, ya lo sé Hey, you, ¿qué haces? Quiero que es que es solo de mí El lunes a viernes sin descansón, deslumbraré de pez La cabeza es la belleza, la única vez Cojellones mis pasos hecha, así que cada día por mi veras que yo mejoraré He preparado mi birthday cake, gracias por nacer, este me dice Don't need it, con todo yo podés donar Queen hot, I'm hot, my brewing mood is hot I'm hot, my life, la blah, I'm sad, 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 queen hot I'm tough, I'm drinking all night I am a queen card, you wanna be the queen card I'm a queen card, I'm a queen card You wanna be the queen card, you wanna be the queen card I'm a queen card, you wanna be the queen card I'm a queen card, I'm hot, my brewing mood is hot I'm hot, my life, la blah, I'm sad, 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 queen card I'm hot, I'm drinking all night I am a queen card, you wanna be the queen card I'm a queen card, I'm a queen card Take a photo I'm a queen card, I'm a queen card Say, be a girl girl, queen card, I'm hot ¡Suscríbete al canal!